Al jefe de carrera, profesor Raúl Almeida, quien, en compañía de la profesora Lilian López, hará la entrega de los certificados de título. Sean bienvenidos. Invitamos a este espacio a Juan Francisco Agurto García, Belán Almeida Pesada, Gonzalo Ávila Rojas Murphy, Víctor Basaletti Inocuosa, Verónica Granada Eremperio, Fernanda Esparza Vera, Evelyn Flores da Silva, Hernández Muñoz, Gabriela Fara Dolosa, y Aarón Marcones Barrera. Así es, el título, Juan Agurto García. Recibe su título Belén Araneda Quezada Recibe el título Gonzalo Ávila Rojas-Mérida Invitamos a Víctor Basaledi-Nostrosa Se titula Verónica Granada Edensperger Recibe el título Fernanda Esparza Vera Se titula Evelyn Flores da Silva Recibe su título Vanessa Hernández Muñoz Se titula Gabriela Jara Tonosa Invitamos a Aarón Mardones Barrera Le damos un afectuoso aplauso Invitamos a subir al escenario Si quieren nos pueden acompañar No hay problema Invitamos a subir al escenario A Matías Martínez Seat Bastián Morada Pérdola Azael Navarro Bastillas Javiera Olate Pérez César Ortega Contreras Cristian Sánchez Domínguez Matías Urrutia Torres Denise Vega Santos Matías Bernara Vázquez Guía Rebeca Junina Gutiérrez Invitamos adelante entonces A recibir su título A Don Matías Martínez Seat A continuación se titula Bastián Morada Pérdola A continuación se titula Bastián Morada Pérdola Recibe su título Azael Navarro Bastillas A continuación se titula Javiera Olate Pérez Se titula César Ortega Contreras Se titula Cristian Sánchez Domínguez Recibe su título Denise Vera Santos Aplausos Se titula Matías Vergara Vázquez Aplausos Aplausos Y por último Para esta carrera de Pedagogía En Educación Musical Se titula Rebeca Zúñiga Gutiérrez Aplausos Felicitamos con un afectuoso aplauso A su nueva y nueva profesora En Educación Musical Aplausos Reiteramos un fuerte aplauso Aplausos Aplausos A continuación Le corresponde el turno de titular A la carrera Pedagogía en Artes Visuales Para lo cual Invitamos a este escenario Al jefe de carrera Profesor Ignacio Sepúlveda Quien, en compañía de la profesora Claudia Ortiz Harán entrega de los títulos Al jefe de carrera